Villa Banana, en la zona oeste de nuestra ciudad, se convertirá en Barrio Banana, según anunció esta mañana el Intendente Pablo Hapgin, junto con la Ministra de Infraestructura, Silvina Frana, allí estuvieron abriendo los sobres de licitación para comenzar las obras inmediatamente. Y va a implicar que, para decirlo sencillo, todo lo que era Villa Banana se convierta en Barrio Banana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, manzanas constituidas, cada vecino y cada casa, con la conexión de sus servicios, todos los pasillos conectados, hechos manzanas, con cloacas, con todos los servicios, la conexión de transporte, la conexión de accesibilidad a ambulancias, la conexión de policía. Sin duda, cuando a uno le preguntan qué marcas van a caer, sin duda, a nuestro entender, va a ser de las obras más importantes que va a vivir la ciudad de Rosario. En el distrito que es el oeste, que yo creo más impacto de obras y de presencia de Estado tiene. Y también, quiero decirlo, las obras que necesitamos también en relación a construir paz. La paz se construye, obviamente, con políticas de seguridad, pero se construye también cuando un lugar que es inaccesible, donde los vecinos no tienen vereda, donde no tienen un espacio para caminar, se convierte en un barrio con todas las condiciones que merece tener. Llevar dignidad, llevar un esquema de vida urbanizado, que además es un factor fundamental a la hora de pensar en esquemas de seguridad. Como decía el Intendente, uno con esto también lleva a paz la posibilidad de que ingrese una ambulancia, que ingrese la policía, y que la gente viva de otra manera. ¿Cuál es el plazo de la licitación? Mirá, esto está pensado aproximadamente en plazos de 12 meses, cada una de las licitaciones, pero yo tampoco en esto, no quiero en pandemia aventurar fechas ciertas de terminación, porque, como dijo, esto es un día a día y decisiones de un día a día. Con respecto a la situación, para poder terminar obras, hay que tener un presupuesto acorde y encima la inflación. ¿Se llega a fin de año con el presupuesto en obra pública? Sí, por lo menos con aquello que planteamos. Nosotros, si me estás planteando a nivel provincial, te digo que teníamos la previsión de terminar las obras que estaban empezadas, la mayoría se están terminando, se pagaron, se terminan, se está al día con los certificados y la apertura de obras nuevas, cada obra que se abre tiene la previsión, no solamente presupuestaria, sino también financiera.